... Antonio García López Obrador se ha proclamado campeón del mundo de balón en 2013 con la Aserción Española todos lo hemos celebrado con él con el camión de la llamasca Aparece Valero Rivera y deja para Joan Cañellas ola para Antonio el lanzamiento dentro el primero para España el primero para el cañón de la llagosta ¿Qué te parece Antonio García? Me parece impresionante no tengo palabras hoy ha demostrado y ha demostrado a todo el pueblo y sobre todo a los niños de la llagosta que aunque haya habido muchas piedras en el camino como que tenía lesiones muy importantes antes de una olimpiada que gracias a su lucha, su entrega su constancia y su trabajo y sobre todo, sobre todo de la gran humildad y humanidad que tiene pues al final todo trabajo tiene su fruto y bueno, pues ahí lo tenemos campeón del mundo está a cuatro solo a tres ya serán dos a uno España campeona del mundo de balonmano hoy es un día de enorme emoción e intenso orgullo para el municipio de la llagosta nos has hecho a todos los llagostenses partícipes de cumplir tu sueño en primer lugar es felicitar a Antonio como ya lo hemos hecho todos pero sobre todo es darme las gracias darme las gracias porque ha conseguido una cosa mucho más importante que colgarse una medalla de oro ha conseguido tener un pueblo absolutamente durante dos semanas pendiente de lo que estaba consiguiendo vamos a ponerle el nombre al pabellón de Viera Seca como el pabellón deportivo Antonio Garciano bueno, muchas gracias a todos por estas altas palabras por este acto por traer nuestros brazos de aquí gracias a todos los que están aquí a mi familia a mi amigos y a antiguos entrenadores a gente que os estáis ayudando a aprovechar este momento para que los balonmanos sigan haciendo nuestro polo también empezar las gracias a la foto de Vizcaña por la ayuda que me ha mostrado y que siempre me ha mostrado y el apoyo que me ha mostrado y bueno creo que que lo he dicho muy bien lo que respeta a la contra de esta medalla es que os he dicho que nunca hay que vendirse que siempre hay que trabajar pese a las dificultades no sé qué más puedo decir estoy súper orgulloso de que el penetrán pueblo como la de Agosta sobre todo porque todos los diagostenses y de las diagostenses pues hace que que desde la distancia todavía valore más lo que todos los valores que se me han impulsado desde pequeño que cada vez que vuelvo aquí me doy cuenta de lo que se necesita todo lo que yo he aprendido en este pueblo en el día a día y nada gracias por acompañarme en esto nunca voy a olvidar ni a obviar el nombre de la diagosta ni de todos los habitantes y nada sobre todo la diagostada con algo que significa mucho para nosotros para mí en especial que es la medalla concorrativa del mundial la que hemos ganado pues es que nada es que no se puede hacer a Antonio una pequeña placa en conmemoración de su triunfo conseguido y que presentemos con la gente también Luzga en tu vidrina del torneo muchas gracias ¿qué has sentido ayer que tanta gente de tu pueblo te ha estado apoyando durante el mundial? pues muchísimo orgullo orgullo de que saber que muchísima gente que quiero y gente que a lo mejor no conozco tanto pues me sigue y disfruta de lo que yo mejor sé hacer que jugar a balonmanos entonces desde aquí les mando un abrazo fuerte les doy las gracias por eso por haberme seguido y por haberme apoyado durante este tiempo cuando has llegado al habitamiento cuando hables de tanta gente que había abajo esperándote ¿qué has pensado? pues me he puesto a temblar y todo de la emoción que siento al ver a tantísima gente aquí pendiente de mí pero bueno ya te digo estoy muy contento de que ellos también han podido disfrutar de lo que estoy disfrutando yo por haber quedado campeón del mundo vale gracias espera que llegamos tu medalla voy a darle la vuelta vuestro alcalde nuestro regidor la cultura Jesús Río y recibimos con ese aplauso como se merece con ese grinterío de aquí de la llagosta Antonio Salsia hoy le queremos hacer la entrega de un regalo para Antonio para que cuando esté allí en Francia añore un poquito menos a nuestro querido pueblo la llagosta le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner pabellón Antonio García eso es la llagosta por tanto viva la llagosta y viva Antonio García buenas noches buenas noches a todos muchísimas gracias a todos por estar aquí por acompañarnos a todos es emocionante ver lo que hay aquí desde aquí arriba nunca hubiera imaginado que podía ser así que podía arrastrar a tanta gente pero sobre todo de lo que más orgullo siento es de ser ciudadano de aquí de este pueblo de la llagosta de ser de haber vivido y compartido pues muchísimas cosas con toda la gente que está aquí abajo en este pueblo que es pequeño pero que pero que se siente mucho y se lleva muy adentro entonces nada solo deciros que que la emoción que tengo ahora solo se puede comparar a la emoción que tenía muchas veces cuando estaba por ahí abajo y miraba aquí el día de los Reyes Magos o el pregón de de la fiesta mayor y tengo que decir que desde aquí todavía es más increíble muchísimas gracias y que sepáis que vosotros también sois un poquito campeones del mundo ¡Hasta la emoción! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Solo quedan siete metros ¡Gracias!